... Esta convocatoria es para invitarlos el 5 de mayo en la plaza de Capital Montoya, a las 14.30 horas. Va a haber un evento a beneficio del mismo jardín que les nombré. Junto con los esclavos de la ruta, que ya les van a contar quiénes son, y la Municipalidad de San Rafael, vamos a ofrecer un momento para las familias. Van a haber títeres, la biblioteca móvil, además vamos a vender tortas fritas y chocolates, y además nos van a acompañar los lagueros, Wacum, que son bandas locales, y Estilo Joven. Esclavos de la ruta, que es un grupo de camioneros, se acercó al jardín porque ellos iniciaron un grupo de WhatsApp y dijeron, bueno, que pasemos a este grupo, tengo un sentido. Entonces se acercaron al jardín y me dijeron, bueno, nosotros queremos aportar algo, algo desde nuestro lugar. Y bueno, queríamos remodelar un poquito el patio, las demás necesidades están cubiertas, y bueno, nos pusimos en campaña con ellos y nos trajeron algunos elementos, y bueno, juntos, conjunto con ellos, estamos dejando hermoso ese patio. Y bueno, más o menos, como Cintia les comentaba, un día tuvimos una idea de colaborar, de hacer algo para que este grupo de WhatsApp tuviese sentido, y bueno, nos contactamos con ella y hemos organizado, vamos a hacer un evento, como dijo, el 5 de mayo. Inclusive se ha organizado una rifa en la cual se sortea un lechón y una caja de vino. Se van a hacer tortas fritas, chocolate, y con la compra de las tortas fritas y el chocolate se va a entregar un numerito que se va a sortear una caja de mercadería. Y bueno, nada, toda esta movida no es en beneficio, ni tampoco, o sea, no tenemos ninguna ganancia, solamente la alegría de los chicos, para que estén un poquito mejor, y como dijo Cintia, lo que se está recaudando es para mejorar, dar una ayudita a lo que ya está, para mejorar el estilo de vida de los chicos, mejorar el patio, los juegos. ¡Gracias!